El día internacional de las montañas brinda la oportunidad de destacar como el clima, el hambre y la migración afectan a las tierras altas y de asegurar el desarrollo sostenible de las montañas que se integren en la Agenda 2030. Este año el tema también está vinculado a la reunión global de la Alianza para las Montañas que se celebrará del 11 al 13 de diciembre en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La reunión se enfocará en los retos y las oportunidades relacionadas con el desarrollo sostenible de las montañas y lanzará un marco de acción para apoyar acciones concretas y establecer políticas que fortalezcan la resistencia de los pueblos y entornos de las montañas. Aunque el tema sugerido para este año sea montañas bajo presión, clima, hambre y migración, los países, las comunidades y las organizaciones son libres de elegir un tema diferente que pudiera ser más relevantes para ellos en el Día Internacional de las Montañas. Casi mil millones de personas viven en zonas montañosas y más de la mitad de la población del planeta depende de las montañas para abastecerse de agua, alimentos y energías renovables. Sin embargo, las montañas están amenazadas por el cambio climático, la degradación de los suelos, la sobreexplotación y los desagres naturales, con consecuencias potencialmente devastadoras y de largo alcance, tanto para las comunidades de montaña como para el resto del mundo.